Amigos, llegó esta caja que creo que no alcanzan a ver la dimensión, pero vean, esto es mi precinct. Hasta aquí me llega, eso significa que esta caja mide como un metro, es enorme. Es casi las 2 de la mañana, pero yo no me aguanto la curiosidad de abrirla, así que vamos a abrirla juntos. Yo tengo un cúter por aquí. Miren mis piecitos. Ok, amigos, ya traje el cúter para romper este diurex. Por acá, ahí hay un gato. En serio, mucho diurex. Pero es muy difícil grabar y abrir la caja con una sola mano. Oh, por Dios, vean esto. Todo esto son cajas de zapato y bueno, por acá tenemos un poco de ropa. Creo que ya me voy a esperar hasta mañana para abrir esto. Ya no voy a verlo, aunque tengo como muchas ansias. Pero para que lo abramos juntos, se los enseño mañana y también me pruebo las cosas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Legna y el día de hoy me acompaña Jules. ¿Y qué vamos a hacer Jules? Un unboxing de unas cosas muy... Mira, me llegó ropita de Dolls Kids y quiero abrirla, pero no quiero abrirla yo sola. Quiero que me acompañe Jules. Así que vamos a hacerlo. Voy por la caja. Ok. Ok, ¿es la caja o yo? Ah, bueno, yo me la pongo en frente. Ay, me pegué. Ok, empezamos por esto. Jules, ¿quieres hacer el honor de abrirlo? A ver, adivina qué es. Este, yo creo que son unas botas. No tengo cara, abro las botas. ¡Wow! Falta una botas. ¡Es una mochila! Es una bolsita, es bastante grande la verdad, aquí cabría Jules hecha bolita, pero es muy linda. A ver, vamos por la siguiente. A ver, esto ya lo vieron porque este llegó a parte de esta caja, entonces lo abrí en un TikTok, pero de todas maneras se las voy a enseñar bien bien. Son unas botucas, están enormes, pero están súper bonitas. Acá dicen Made in Hell, que básicamente es que las hicieron en el infierno. Y ya, están súper lindas. ¿A qué huelen Jules? A infierno. Qué rara pregunta, ¿por qué te pregunté a qué huelen? No sé, yo viéndolas. A ver, sácalo que sigues tú. Ok. Oh, es muy rosa también. Es muy rosa. Sí. Y es una caja grande. ¿Qué es? ¡Papí! No, no es cierto, están hermosas. Jules. Yo con esto podría matar a alguien si le hiciera... O sea, no voy a matar a nadie que aclare, pero parece un arma, pero son unas botas. ¡Brillan! ¡Brillan más que mi putra receta! ¡Vean esto! ¡What the fuck! Hay que quitarle esto. ¿Para qué te pondrías esto? Para ir al mercado. No es cierto. Y yo me imaginé ahí en el supermercado con las botas así, a todas las botas. Son las botas creo que más bonitas que tengo oficialmente. Fiesta de disco. Justamente para una fiesta de disco. ¡Siguiente! Oh, hice un tapabocas, pero es para Steph. Steph, si estás viendo este video, aquí están tus tapabocas. Una bolsa. Ay no, qué lindo. Este ya sé qué es. No sé cómo me voy a poner esto. No creo que me lo pondría para ir al supermercado, pero vean, es un top. Pero vean esto, está súper loco, ¿no? También sirve como sombrero. ¿Sombrero? No, está precioso, de verdad sí me hace súper lindo. Este es de Club X. No les dije, las botas negras son de Curly Mood y las de Bellito son de Sugar Streets. Todo es de Doll Kids, pero así, esas son las negras. ¡Ay no! Esto está bien cute. Vean esto. ¿Cómo va? Es una boina. Y tiene un corazoncito. Ay, me combina. Muy cool. Ay, así me se pone. ¡Güey, sí! Sí, me gusta cómo se ve. Hasta me siento niña bonita. Eres niña bonita. O sea, pero como niña bien, ¿sabes? Sí, también soy niña bonita. A ver, es bonito. Ay, creo que estas son mis favoritas. Miren, la ventaja de Jules aquí es que calza del mismo número que yo. Entonces, no hay tantas botas. ¿A qué te recuerdan? A las breads. Ay, sí es cierto. Debería ser un outfit de brads, ¿no? Con estas. Super, sí. Siguientes. Bueno, aquí está la otra. Aquí hay muchas cajas todavía. Ok. Esto. Creo que ya sé cuáles son. Creo que ya sé cuáles son. Estos no. Es que están preciosos. Son de brads. Creo que ahora tengo puros zapatos de brads. No, 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 no. Vean estos zapatos. Están hermosos. Ay, me enterraste la casa aquí. Perdona. Te perdono. Ay, es que están pesadas. Estos, ay, sí pesan huevos. Me encanta este papel. Ya íbamos a hacer algo con él, ¿no? Fotos. Fotos. Y si lo pusiéramos todo así como en el fondo. Así en la pared. Ajá. Ay, no. Tienes flores de colores. Zapatos de brads por dos. Vean esto. Son enormes. Pero aparte me gusta la envidita como en color negro. Uy, son muy enormes. No sé, me antojó una torta. ¿Torné? De milanesa con quesillo y aguacate. ¿Qué? ¿Una sola casa? Ay. Ay, por mi mambo. Ya. O sea, meto la mano en la caja y yo la cierra. ¿Qué otras? Ay, ya sé cuáles son. Están prisionadas estas. Todavía ni las ve y ya sabéis cuáles son. Es que no me acordaba bien qué había pedido, pero ahorita estaba acordándome qué es lo último que me falta del pedido. Y sí, son unas bototototas hermosas. Estas son mis favoritas. Oh, por Dios, ve esto. Pero son como iridescentes. ¿Cómo el papel? Ah, justamente. Vean esto. What the fuck. Son muy hermosas. Y pues, ya. Me gustaron. ¿Cuáles fueron tus favoritas? Estas. Estas? Sí. ¿Y las de corazones? Creo que las mías. Y sí, estos dos. O sea, me gustan todos. Estas me gustan mucho. Me parecen muy queos. Pero creo que las mías y favoritas son estas. Bueno, estos. Wow. Bueno. Ya, eso fue todo por el video de hoy. ¿No te lo has pasado por par? No. ¿O sí? Y bueno, este fue todo el video de hoy. Así que si quieren ver más cosas de las que compro, díganmelo aquí. Igual deberían mandarnos unas ideas de cómo nos ponemos esto para hacer unas fotitos, juts y yo. Y pues, ya. Eso fue todo. Besito. Eso fue todo. Adiós.